Bailemos otra vez, bailemos otra vez Hay algo en Nicole que no termina de explotar, que no termina de definirse Esas definiciones me hacen mucho ruido Chicos, muy buenas noches Estaba muy nerviosa, si es como que tuve un ataque de ansiedad antes de entrar, no podía respirar Yo se hasta donde me da mi cuerpo y yo se hasta donde puedo aguantar también Me encantó los trucos Si bien algunos estaban un poquito sucios, pero me gustó de cualquier manera, se logró Último truco, Carlitos Barreto, que quisiste lograr a nosotros, que es el vértigo Me parece que el rock es un poco de vértigo, así que, ¡que viva el amor, chichicos! No quiero darle puntaje bajo, porque si hay un puntaje bajo, puede derivarlos directamente a un teléfono Seis de Molinier, señor Hoy faltó actitud y aptitud para la danza, por sobre todo, ¿verdad? Esta es mi... Siete de mili, señores Queríamos escuchar y tomar lo que él dice desde el lado bueno Son impecables y se merecen esto, buenas noches, chicos Está soberbio Está soberbio y es chiquita, es tan lento, yo lo quiero mucho, pero está soberbio Y yo lo quiero, yo crecí con ese pibe No me puede hablar así Estamos todos muy sensibles, ya terminaste esta temporada Estoy sensible, chicos, entienden que yo soy una persona que la apoya a una de las parejas Y que el pibe me habla así, encima conociéndome, es muy doloroso Yo también estoy re triste, porque ya estamos terminando todo esto Siento porque le veo bailar al Prince y me pone... Me pone feliz ver el... Nueve de la Lichupete, señores Yo soy así como dice Zuni Siempre en la lengua, yo digo la cosa que siento en el momento Y yo sé que vos podés todavía mucho más, pero me gusta cómo viniste Agradecer primeramente al público, a mi público Por la preferencia nuevamente Y Calderal, siguiendo con Vigino El puntaje iba a ser perfecto, pero me gusta que estén así, me gusta mucho Estoy demasiado feliz de que se den cuenta Porque vos sabés que hubo un cambio, un cambio muy grande en mí Y que se den cuenta de eso, porque yo decido tanto esto Para bailar la bamba Para bailar la bamba Para bailar la bamba Te necesito una poca de cara ¿No sabés qué, Portillo? Vos tenés algo que nadie tiene en esta competencia Un nueve de Lali, venimos bien, por favor Ayer estaba pensando una cosa y era que... Parece como un retroceso ahora con las parejas, con todas No hubo despliegue escenográfico, como en las primeras galas, como que se resmeraban Al principio se usaban planos de cámaras que estaban buenos, que daban la vuelta a la cámara Y vamos a estar mirando también hasta los planos que están haciendo los compañeros de técnica Esa es una verdadera locura ¿Qué es una locura? Preguntame si no importa ¿Por qué? Porque vos cuando... Una pregunta puntual Vos cuando fuiste a Londres ¿A qué país representaste? A Paraguay Mentira, vos te presentabas como argentino, querido No me tome el lugar, poquito, por favor No me tome el pueblo ¿De qué están hablando? Sé que queda re mal de mí Pero prefiero quedar así que empezar a decir cosas Me sorprende hasta el límite que va a llegar, ¿viste? Nosotros pues somos jurados Y somos compañeros En un punto está bueno el debate Pero nunca sé hasta dónde se va a ir Ok, profe Sí, 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 sí Sí, sí, voy a entrar Estoy viendo el jurado Molinier teóricamente no regresó, ¿eh? No volvió Molinier Está el lugar vacío Está el sillón de Molinier vacío Profe, busquémosle una vuelta de rosca a esto más Que le dé una cosita, ¿viste? Para subir Les hago un desafío Vamos con todos La próxima gala Los espero ¡Nueve de Molinier! Telefónico que va hasta el lunes, ¿eh? Telefónico Viernes, sábado, domingo, lunes Cuatro días a... ¡Veo! 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 ¡Veo!